Amigos de noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a este canal. Tengan muy buenas tardes, un excelente primero de septiembre. En esta edición de la tarde tenemos tres noticias para ustedes. Primero es que Estados Unidos aprobó la transferencia de armas a Taiwán por medio de un programa destinado a naciones soberanas. Esto no le gustará nada a China porque Taiwán es parte de China, es su territorio, así lo reclaman ellos, y así Estados Unidos lo respeta por 50 años. Veremos sobre a dónde puede llevar esto. La segunda noticia es que Xi Jinping sigue los pasos de Putin y evalúa no asistir a la cumbre del G-20 en la India. Dictador sigue a dictador. Y para finalizar, Putin y Kim intercambiaron cartas y Rusia pretende comprar municiones a Corea del Norte. Estados Unidos tiene más prueba de esto, municiones que Rusia pretende usar en su guerra contra Ucrania. Antes de comenzar no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y por favor si pueden, denle un clic a la campanita ahí abajo, eso les notificará cuando salga nuestros próximos videos. Sin más demoras, comenzamos. Estados Unidos aprobó la transferencia de armas a Taiwán por medio de un programa destinado a naciones soberanas. Esta decisión es inédita, ya que Washington no reconoce oficialmente a Taipei desde hace cinco décadas, cuando estableció relaciones diplomáticas con Beijing. Sin embargo, el Congreso norteamericano exige que se provea a la isla. Estados Unidos otorgó por primera vez una asistencia militar directa a Taiwán, la isla que el régimen de China reclama como suya y que Washington apoya con armas para su defensa. El Departamento de Estado informó al Congreso que destinará 80 millones de dólares a Taipei en el marco de un programa de ayuda a gobiernos extranjeros. Esta decisión es inédita, ya que Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán desde hace cinco décadas, cuando estableció relaciones diplomáticas con Beijing. Sin embargo, el Congreso estadounidense exige que se provea de armamento a la isla, que es una democracia autónoma, según la Ley de Relaciones con Taiwán. Hasta ahora, las distintas administraciones estadounidenses habían cumplido con esta exigencia mediante ventas de equipo bélico a Taiwán, tratadas como transacciones comerciales con la representación de facto de la isla en Washington. Por esta vez, se trata de una ayuda directa bajo la iniciativa llamada Financiación Militar Extranjera. El régimen de China se opone firmemente a cualquier tipo de relación oficial entre Taiwán y otros países y amenaza con invadir la isla si declara su independencia. El Departamento de Estado aseguró que esta ayuda no implica ningún cambio en su política de una sola China. En consonancia con la Ley de Relaciones con Taiwán y con nuestra política de larga data de una sola China, que no ha cambiado, Estados Unidos pone a disposición de Taiwán los artículos y servicios de defensa necesarios para que pueda mantener una capacidad de autodefensa, declaró un portavoz de la dependencia. Estados Unidos tiene un interés permanente en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, que es fundamental para la seguridad y la prosperidad regional y mundial, añadió. Si bien el Departamento de Estado no anunció públicamente la ayuda ni dio detalles, una fuente familiarizada con el anuncio dijo que la asistencia consistiría en apoyo para mejorar la vigilancia en el mar. Aviones F-16 El gobierno de Estados Unidos aprobó la semana pasada una posible venta a Taiwán de cazabombarderos F-16 y de sistemas de rastreo infrarrojo para esos aviones de combate. La Oficina de la Representante Cultural y Económica de Taiwán solicitó al ejecutivo estadounidense permiso para la compra, valorada en unos 500 millones de dólares, a la empresa Lockheed Martin, con sede en Bethesda, en el estado de Maryland, según comunicado del Departamento de Estado. Esta posible venta sirve al interés nacional de Estados Unidos al apoyar los esfuerzos del comprador para modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad de defensa creíble, señala la nota. La solicitud formal por parte del comprador es el primer paso en el proceso de venta de armamento militar de Estados Unidos al extranjero. Acto seguido, el Departamento de Estado autoriza la venta, que luego tiene que pasar por el Congreso, que debe estudiarla y darle un visto bueno. La solicitud de Taipei, amenazada de invasión por parte de China, incluye material de apoyo para los F-16, municiones, software y equipamiento para entrenamiento militar. Esta venta de material militar permitirá a la isla hacer frente a las amenazas actuales y futuras, con una mejor capacidad para defender su espacio aéreo, garantizar la seguridad de la región y aumentar la interoperabilidad con Estados Unidos, según el comunicado. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Xi Jinping sigue los pasos de Putin y evalúa no asistir a la cumbre del G-20 en la India. Fuentes de la organización indicaron que el premier Li Qiang sería el encargado de representar al gigante asiático en la reunión de líderes que se realizará en Nueva Delhi. Es probable que el presidente chino, Xi Jinping, no asista a la cumbre de líderes del G-20, que se celebrará en India la próxima semana, según han informado a Reuters, fuentes conocedoras del asunto en India y China. Los funcionarios indios, un diplomático afincado en China y un funcionario que trabaja para el gobierno de otro país del G-20, dijeron que se espera que el primer ministro Li Qiang represente a Beijing en la reunión del 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi. Los portavoces de los ministerios de asuntos exteriores indio y chino no respondieron a las peticiones de comentarios. También es probable que el día asista a una cumbre de líderes de Asia Oriental y Sudoriental en Yakarta, Indonesia, del 5 al 7 de septiembre, según un informe de Kyodo. El líder ruso Vladimir Putin ya ha anunciado que no viajará a Nueva Delhi y que enviará en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov. La cumbre de la India se había considerado un lugar en el que Xi podría reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden, que ha confirmado su asistencia en un momento en el que los dos superpotencias tratan de estabilizar sus relaciones, deterioradas por una serie de tensiones comerciales y geopolíticas. Xi se reunió por última vez con Biden al margen de la cumbre del G20 celebrada en Bali, en Indonesia, el pasado noviembre. Un alto cargo del gobierno de la anfitriona india declaró a Reuters que somos conscientes de que el primer ministro vendrá en lugar de Xi. En China, dos diplomáticos extranjeros y un funcionario del gobierno de otro país del G20 dijeron que es probable que Xi no viaje a la cumbre. Dos de estas tres fuentes en China dijeron haber sido informadas por funcionarios chinos, pero desconocieron el motivo de la ausencia prevista de Xi. Todos los funcionarios hablaron bajo condición anonimato ya que no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación. La expectativa de una reunión entre Xi y Biden se ha visto alimentada por la visita a Beijing de altos funcionarios estadounidenses en los últimos meses, incluido un viaje de la secretaria de Comercio Gina Raimondo a principios de esta semana. Otra de las próximas cumbres en las que se prevé que ambos líderes se vean las caras es la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, que se celebrará en San Francisco del 12 al 18 de noviembre. Xi, que consiguió un tercer mandato sin precedentes el pasado mes de octubre, ha realizado pocos viajes al extranjero desde que China suprimió abruptamente este año los estrictos controles fronterizos provocados por la pandemia. No obstante, la semana pasada asistió en Sudáfrica a una reunión de líderes del grupo BRICS, de las principales economías emergentes con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Varias reuniones ministeriales del G20 celebradas en India antes de la cumbre han sido polémicas, ya que Rusia y China se opusieron conjuntamente a declaraciones conjuntas que incluían párrafos de condena a Moscú por su invasión de Ucrania el año pasado. Xi y el primer ministro indio Narendra Modi mantuvieron una conversación poco habitual al margen de la reunión de los BRICS en Johannesburgo y hablaron de reducir las tensiones en la relación bilateral que se agrió tras los enfrentamientos en su frontera del Himalaya en el 2020, que dejaron 24 soldados muertos. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Putin y Kim intercambiaron cartas y Rusia pretende comprar municiones a Corea del Norte. La Casa Blanca afirma que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, presentó una solicitud a funcionarios norcoreanos para incrementar la venta de municiones a Moscú durante una reciente visita a Pyongyang. La Casa Blanca dijo el miércoles que tiene nueva información de espionaje que muestra que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, han intercambiado cartas en momentos en que Rusia recurre a Corea del Norte para conseguir municiones para la guerra en Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, detalló los más recientes hallazgos apenas semanas después de que la Casa Blanca dijo que había llegado a la conclusión de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, presentó una solicitud a funcionarios norcoreanos para incrementar la venta de municiones a Moscú durante una reciente visita a Pyongyang. Kirby dijo que Rusia busca proyectiles de artillería y demás material básico para fortalecer su base industrial de defensa. Añadió que las cartas fueron más bien a nivel superficial, pero que las conversaciones entre Rusia y Corea del Norte en cuanto a la venta de armas iban avanzando. Los gobernantes intercambiaron las misivas después de la visita de Shoigu, señaló. Después de la visita de Shoigu, otro grupo de funcionarios rusos viajó a Pyongyang para discusiones de seguimiento sobre posibles acuerdos de armas entre la República Popular Democrática de Corea y Rusia, dijo Kirby. Kirby se negó a detallar cómo fue que las autoridades estadounidenses obtuvieron la información. El gobierno de Estados Unidos ha dicho reiteradamente que el Kremlin se ha vuelto más dependiente de Corea del Norte, así como de Irán, para obtener las armas que necesita para librar su guerra contra Ucrania. Pyongyang y Teherán se encuentran aislados en buena medida en el plano internacional por sus programas nucleares y sus antecedentes en materia de derechos humanos. En marzo, la Casa Blanca dijo que la información de inteligencia recopilada revelaba que Rusia buscaba un acuerdo para intercambiar alimentos por armas con Corea del Norte, en el que Moscú proveería Pyongyang de alimentos y materias primas a cambio de municiones. A fines del año pasado, la Casa Blanca dijo que había determinado que la empresa militar privada, el grupo Wagner, había recibido armas de Corea del Norte para reforzar a sus efectivos que combatían en Ucrania por cuenta de Rusia. Tanto Corea del Norte como Rusia han rechazado las denuncias anteriores de Estados Unidos sobre armas, sin embargo, Corea del Norte ha tomado partido por Rusia en la guerra en Ucrania, alegando que la política hegemónica de Occidente encabezada por Washington ha obligado a Moscú a tomar medidas militares para proteger su seguridad. El miércoles, en la sede de Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Japón, instaron a Corea del Norte a suspender las negociaciones de armas con Rusia. Más información www.sحمite.com